El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, acudió a una nueva edición de las rutas de la transformación gobierno en movimiento, ahora en el municipio de Mineral del Chico, de marcación en la que asentó el llamado a las autoridades municipales para mejorar los espacios públicos que son parte de los atractivos turísticos de la entidad. En ese sentido, el titular del Ejecutivo Estatal refrendó la apertura de su gobierno para mantener tareas de coordinación en cada uno de los ayuntamientos, por lo que ejemplificó que este pueblo mágico recibirá más de 128 millones de pesos para mejorar las condiciones de su infraestructura carretera y turística. Además, insistió en que a la fecha su administración ha logrado integrar a más de 12.500 personas que ayudan a supervisar y vigilar que se hagan bien las cosas, de tal forma que ya son más de 2.500 comités. Hizo un reconocimiento al esfuerzo colectivo y enfatizó que el municipio contará con el respaldo del gobierno estatal para mantener la denominación de pueblo mágico a fin de que las personas que lo visitan disfruten de la atención, en tanto se genere un beneficio económico para sus habitantes y los de las comunidades cercanas. Tal como se ha hecho a lo largo de las rutas de la transformación, el mandatario estatal supervisó la construcción de obras anunciadas durante su administración y esta visita se trató de la rehabilitación de la plazuela Benito Juárez, en donde se invirtió 1.146.000 pesos. Finalmente, el alcalde de Mineral del Chico, Alfredo Hernández Morales, agradeció el apoyo por parte del gobierno de Hidalgo a través de la aprobación del Recurso Extraordinario, que ha permitido el mejoramiento de distintas obras de infraestructura carretera y turística.